Chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Hoy traigo conmigo la apertura de las piñatitas, que por error el primer día abrí la primera, se me fue la mano por completo. Y nada, hoy he visto que el Basi ha fulminado la piñata, se la ha fundido el solo con 1700 palitos. Yo estaba ahí tratando de aportar algo, mis humildes 310, pero bueno, algo es algo. Y nada, vamos a proceder a abrir las piñatitas, a jugar alguna partidita, vamos a ver si me toca algo que pueda evolucionar. Ostras, pero ¿cuántos personajes? Ostras, 4 personajes, bien, bien, no me voy a quejar, la verdad. Prefiero que me toquen personajes que a lo mejor multiplicadores, va todo de personajes, ¿han hecho algún cambio en las piñatas? Porque, no sé, no te voy a aceptar ahora, Checho. Oye, pues 4 personajes otra vez, sí que es cierto que la gallina antes me dio 5, nos dan martillitos. Martillitos, vamos a ver ahora, otra piñatita más, a ver si me toca algún león, ¿vale? Que quiero evolucionar la super, que me falta. Vale, oye, 5000, 2x2, un tiquecito más, un martillito, bien, bien, bien. Oye, han cambiado un poco lo que se puede conseguir en las piñatas, a ver si me toca puntos estelares. Gregg, el primo, eso sí, todo comunes, martillitos, 1x3, tique de estilo, bueno, para ser la última, solo 2 personajes, me parece poco, 28 martillos, el x3 que viene espectacular. Vamos a subir todo lo que tenemos por subir, vale chicos, abrimos esto. Mirad el primito, que estamos muy cerquita de la ultra del primo chicos, pero bueno, estamos cerca, pero aún hay que conseguir 100 más, ¿vale? No nos hagamos muchas más ilusiones, vamos a subir aquí a la chica tanque, y recordad que esto es una cuenta free to play, y bastante, bastante bien, chavales. Vamos a jugar, uh, tengo 3 tiquecitos, yo creo que entre la apertura y demás, yo creo que jugaré 2, yo creo que 2 es suficiente, a ver si no la pifiamos. A ver, a ver, a ver, a ver, os he dejado bastantes vídeos preparaditos, ¿vale? Durante la semana que viene. Pero bueno, espero que me recompenseis un poquito el esfuerzo, que no ha sido fácil, dejaros, no tengo vídeos para todos los días, pero, pero bueno, se va llevando. A ver, vamos a... he cogido a Bob, porque en este mundo nos viene muy bien, ¿vale? Porque de repente hay mucho mod, y los mata del tirón. Me está fastidiando ese bomber, vamos a ir para atrás, cogemos este cofre, me hubiese gustado irme para atrás, mierda, no me llegan las estas, pensé que había cogido. Vamos a coger al médico, no me gustaría que me matasen a Bob, la verdad, me molestaría bastante que me matasen a Bob, pero con el médico se cura, así que nada mal. Estamos cogiendo bastante orito, bastantes cositas, y vamos a ver si podemos llevarnos todo esto, las cajitas y todo eso. Vamos allá, Grejardo, vamos a fusionar a Bob, que tiene muy poca vida, voy a coger los palitos también, porque está ahí la cuenta de mi hijo, ¿vale? A ver, nos llevamos a este, eh, ¿por qué no me coge los turbos? A ver, una llavecita, qué espectáculo. Eh, bandida, ya que estamos, llevámonos gemitas buenas, y me llevo otro Bob, creo yo. No me es lo mejor, pero estuve a punto de coger el primo, quizá tenía que haber tirado por el primo. Estoy haciendo daño. Y vamos a ver, qué nos puede tocar aquí, otro médico, pues nada mal. Vamos allá, matar al dragón infernal, eh, mierda, la energía dinamite, error. A ver, ¿estas monedas llego? No llego. Tenemos aquí el tronquito, y no podemos coger ese cañón. Tenemos aquí cañón y otro tronco. Eh, vamos a... La bandida, nos tira el rayito. Vale, no, no tengo orito, tengo bastantes gemas, pero necesito más oro. A ver, este. Y... Qué pena, ahí. Eh, vale, tengo la bandida, así que vamos a por este. A por todos estos, que nos aporta bastante gemitas, la bandida. Tiramos otro cañoncito. Vamos allá. Seguimos recolectando. Y esta es para nosotros. Nos llevamos aquí una llavecita gratis, vamos a coger a Mortis. El cañoncito, que haga lo suyo. Seguimos primeritos, segundos ya. Vamos a matar a este. Reina arquera. Venga, venga, venga. Estamos ahí al límite, estamos ahí al límite. No, no me molestes. Bandida. Ah, hubiese sido clave la bandida. Segundo, ahí en el último segundo. Qué rabia, tío. Por dos gemas que me las estaba soltando el árbol. Qué mala suerte. Buah, chavales. Me da mucha rabia esto, eh. Tenemos... Oh, a Zibel por tres. Por tres. Dieciocho ahí. Que no, checho. Que ahora mismo no. Estoy grabando videíto, amigo. En otra ocasión. Vale. Vamos a seguir dándole otra partidita más. A ver si seguimos sin pifiarla. Buena elección la de... La de Bo. A ver, ahora en esto, cofres ganga... A ver si no la pifio. Eh... Vamos a empezar con gallina. Vamos con gallina a corretear aquí. Vale. Necesitaba algo de orito. Salimos aquí a por otro cofre. De un lado para otro. Otra gallina para fusionar. Mierda, me lo han quitado. Me quitan este, donde hay un cofre. Se me han terminado los turbos. Eh... Pues otra, Selly. Aquí. Cofrecito. Eh... Vamos a llevarnos médico ya. Va, va, va. No llego. No llego. Cofrecito por aquí. Estoy perdiendo mucho tiempo entre cofre y cofre. Vamos a coger esto. Otro cofre. Nos ha fusionado. Vamos a nuestra zonita originaria. Y Mortis. No vamos a matar muchos, pero... Algo mataremos. Eh... Vamos con Primo. Vamos con Selly. Me podía tocar algo bueno. Mierda. No. No good. No bien. Vale. No estamos farmeando nada bien. La... La squad es bastante pobre. Deja bastante que desear. Pero la de este también. La hemos matado aquí. Bastante, eh. Uff. Esto nos viene de locos. Vale. Y si cogiésemos una bandida... Ey. Aquí. Bandidita. Igual me pongo a farmear mods, eh. Cogemos esto. Y... Vamos con Dynamite. Vamos con otro Dynamite. Eh. Otro Dynamite. ¿Te puedes abrir aquí? No. Desapareció. Tenemos este. Eh... Bandida. Bandida. Bandidita. Mmm... B. Para coger aquí esto. Médico. Vale. Y creo que va siendo hora... De farmear. Vamos aquí a esto. No, 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 no. Nos ponemos quinto. Estos. Vale. Eh... Necesito estos de aquí. Que me dan gemitas con la bandida. Vamos a ver. Eh... Más bandida. Nos viene de locos esto. Cogemos esto. Cogemos esto. Cogemos esto. Tenemos a Mortis. Que ya no me acordaba que... Se unía la escuadra a nosotros. Salimos de aquí. Venga. Dame otros... Guardias. Y quedo primero. Dame otros guardias por aquí. No hay otros guardias por aquí. Bueno, bien jugado. Bien jugado. Porque hemos cogido la bandida. Nos hemos ido a por un par de guardias. Y como esta partida es de muy pocas gemas. Pues mira. Terceros al final. No nos hemos arriesgado. Hemos hecho muy buena partida. Y tenemos ahora un por dos. A ver si se porta bien con nosotros. Supercell. Vamos ahí. No, no hay muchos... Bueno. Diez boss. Que me da para subirlo. Y llegar a... A fusionarlo una vez más. Que esto hace que consigamos 3156. Para seis cofrecitos estelares. No está nada. Pero que nada mal, chavales. No voy a jugar otra partidita. Vale. Os dejo con la piñatita. Y nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Espero que disfrutéis durante mis vacaciones. Sé que no voy a estar al día con la última actualización. Os he intentado subir los leaks que he visto. Que he encontrado por internet. Y creo que estaré de vuelta el domingo 13. Intentaré a ver si estoy bien. Para poder hacer videíto. Y si no, os los dejo programados. Os faltará un día, dos días, tres días de vídeos. Pero vais a tener vídeos. ¿Vale? Y con sorpresitas que igual os he spoileado en este vídeo. Pero bueno. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Decidme si os dais cuenta de los spoilers. Y espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.